Ahí estamos en vivo, desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, uno de los lugares neurálgicos del transporte público de la ciudad capital. Salida hacia el Cibao y hacia Santo Domingo Oeste. Nuestra unidad Live View o Live Connect se encuentra desde allí y nuestro Live Drone también, realizando este trabajo para todos ustedes en este primer programa del año 2021. Más adelante estaremos haciendo contacto con nuestro compañero Aridio Castillo, que estará en vivo conversando con nosotros y llevando el acontecer de lo que está sucediendo en algunos lugares de la parte del Distrito Nacional, donde se concentra mayor cantidad de pasajeros. Señores, hubo teteo durante el fin de semana. Banda, atención a lo que pasó aquí en España. El confinamiento puso a mucha gente quizá un tanto fuera de sí, acompañado de una emotividad que estaba a flor de piel por las festividades de fin de año. Esto trajo como consecuencia una ingesta etílica desproporcionada, donde la autoridad en ciertos momentos se vio compelida a no poder controlar el ímpetu de la gente. Por ejemplo, esto pasó en Tenares. Miren eso. A la trompa limpia, un ciudadano y un ejército de la policía frente a un cuartel. ¡Eso es parte de lo que sucedió durante estos días festivos! Pero no obstante a eso, vamos al otro. Cuando se anunció, Banda, que el toque de queda durante este fin de semana y el próximo sería a partir de las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana, sábado y domingo, escuchen la actitud de algunas personas que decidieron cogerlo suave al escuchar esta información. Oye bien lo que te voy a decir, mi hermano. Ah, ese es el trujillito de... No, no, espérate, de eso vamos a hablar ahora. Póngela de la señora, la señora, la señora. Hay dos audios ahí, muchachos. Bien, vamos a verle a la señora y si no, pues nos vamos con Nery. Pobre Nery, porque en cuanto a la forma, él está bien, el problema... ...el toque de queda hasta las 5. Empezamos a beber a las 7, nos desañuramos con un buchana, como debe de ser, con una cervecita. Bueno, no comemos un arrocito con lo que sea, y luego entonces ya uno se va, como dicen, en contrabando en su casa tranquilito. ¿Usted cree que la señora es seria, eh? No, pero tú vamos, porque esto, si usted no está medio malo del cálido, usted no lo aguanta. Oye, tiene una imagen de una señora rezadora. Esta señora, por ejemplo, un litro de la marca que ella mencionó ahí, cuesta casi 2.000 pesos. Pero, no comemos un arrocito a lo que aparece a alguien. Pero, 10 buchanas, 18, 3.000 y 3.000. Mira, la marca, aventura. Cuando tú ves ese tipo de audio, tú dices, y ahí es donde tú dices, oye, yo no sé si me da tanta preocupación o me da vergüenza. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que decíamos en principio. Sí, pero... Respecto a esa actitud de la gente, que parece que no entiende nada. Y esgrimimos el tema de la educación, pero, señores, esgrimimos el tema del tacto. Y es que no podemos aguantarnos. En este caso, en tanto nosotros vemos, o las autoridades actúan como tal o cual, para nosotros tratar de ver cómo resolvemos esto. O sea, ese tipo de expresiones, la verdad, a mí me dan pena. Mucha pena es lo que me da, en este caso. Y bueno, es que tenemos más de 10 meses en este campo. Pero bueno, es una cosa notifica a la otra. Bueno, esa señora no lo está haciendo por el confinamiento. No, no, hombre. Esa es su costumbre. El coronel de Boca Chica. Alias el Trujillito. Nery, el coronel de Boca Chica, compadre. Le quitaron, inmediatamente le quitaron función y fue sustituido prácticamente a Isofacto. A raíz de este audio que yo quiero que ustedes escuchen y que bajo su consideración la ponderen. Yo de manera particular entiendo que el fondo es permisible. Ahora, la forma y la manera arbitraria es lo que nosotros cuestionamos. Vamos a escucharlo. Oye bien lo que te voy a decir, mi hermano. Esto no es cuestión de carnet. Es permiso de tránsito por la presidencia. Y si ustedes en la prensa tienen que tener la misión que usted va a cumplir por escrito y la prensa del medio televisivo o radial que usted lo está enviando a cubrir esa actividad. Si no es así, hasta la prensa que hay prensa con este toque de queda. Son las órdenes del señor presidente de la república, jefe de la policía y ministro de las fuerzas armadas. Tienen que tener su permiso. No tener su permiso, están presos. Oye, esa manera arbitraria es lo que se contiene. No, 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 pero yo te voy a hablar del fondo. Yo te voy a hablar del fondo. Por ejemplo, este canal operó normal. Sí. En el tiempo de toque de queda, entonces. Los control máster de aquí cuando se vayan. Si enseñan el carnet de color visión. Están presos. Están presos ahí mismo. Según lo que establecía él. O sea, el que está haciendo un periódico está preso. Pero que no es, eso no es lo que dice el decreto. El decreto dice que las personas de la prensa. Que estén acreditadas. No, 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 pueden circular. Sí, precisamente. Porque también los médicos pueden circular. Claro. Pero hay un carnet de médicos, por ejemplo, de la clínica Cruz y Minian. Sí. Tú no tienes que tener un papel de la clínica. Con el carnet de médicos tú puedes circular. Porque son un personal elemental. Un personal que en este momento tiene ciertos privilegios. Entonces, él no entiende que esa arbitrariedad, él tiene que aplicarla, es donde se está violando el toque de queda. Ese es el problema, la arbitrariedad. Ese es el problema. Con gente que realmente no puede justificar qué hacen en el medio. Yo lamento. Por ejemplo, yo estoy acreditado. Sí. Y yo no salí. Abigail, yo lamento mucho tener que opinar en cada uno de los temas que se traten. Pero aquí yo creo que nos toca. ¿Por qué tú lo lamentas? Nos toca y nos toca muy de cerca. Señores, aquí se trata simplemente de la ley de difusión, la expresión, difusión del pensamiento. Aquí los periodistas y las personas y los trabajadores de la prensa, como bien señala Ventura, la gente, los tramoyas, los camarógrafos, todos los que están vinculados. La gente de la logística de medios. Verdad, no tienen ni siquiera por qué tener un permiso especial de palacios con mi carnet de periodistas. Ahora, en ejercicio claro de mis funciones profesionales, yo no tengo que tener para nada. Estamos confundiendo todo. Estamos confundiendo las cosas. Yo no voy a remeter contra el coronel. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque desde el principio he dicho que el jefe de la policía quizás necesite un general de canas que lo ayude. Porque eso lo que le dice a la sociedad es que en la policía no se están haciendo mítines informativos. ¿Qué tiene que hacer el jefe de la policía con los coroneles o los encargados de área una reunión cuando suceden estos hechos, estas medidas? Miren, el toque de queda tiene estas limitantes. La prensa puede moverse libremente. Los médicos pueden moverse libremente. Los miembros de la Fuerza Armada pueden moverse libremente. Entonces, este coronel lo que demostró es que él no tenía una información clara, una información clara de cómo tenía que actuar. Pero es que, señores, siempre, siempre, siempre la prensa se ha movido y ha tenido libertad porque tú eres la persona que está como enlace entre la información cotidiana y la gente. Entonces, eso no me necesita. Fíjense, ventura, perdón, porque aquí nada más no trabaja prensa, por ejemplo, los técnicos, los técnicos, la recepcionista, la seguridad, trabajan 24 horas en el canal o hay que cerrarlo con el toque de queda. Pero fíjense por qué él no tenía la información correcta, porque él dice que esa es la orden del presidente de la República, del ministro de la Fuerza Armada y del jefe de la policía. Lo que quiere decir que él no sabía ni un carajo la responsabilidad que tenía. Eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer reformas porque tenemos ahí, señores, gente que vive nostalgiando con la dictadura. Y se le atraviesa y entonces se obtuvilan y punto. Eso es todo. Ventura, adelante. Mira, ayer cumplió año nuestra hermana, amiga, nuestra amiga, nuestra hermana que queremos con el alma, Ada Guzmán. La relacionadora pública del Servicio Regional de Salud y de la Clínica Cruz Jiminyán y la Fundación Cruz Jiminyán. Ada, te deseo lo mejor. Fueron una persona muy especial para todos nosotros, especial para mí. Te amo y te quiero con el alma. Felicidades. Si alguien ve a Ada Guzmán, dígale que aquí la felicitamos durante todo el programa. Yo quiero unirme, Ventura, porque conocí a Ada Guzmán cuando comenzaba en el periódico La Noticia. Recuerde, Ada, no es que yo quiera decir que tú eres muy vieja en el periodismo. No, no es que yo quiera decir eso. Ya se mantiene 80. Pero, Ada, desde ese tiempo tuve el privilegio de ser amigo de ella. Hablábamos todos los días en la mañana tempranito cuando el doctor Cruz Jiminyán estaba en las condiciones de salud. Luego de que ya el doctor se recuperó y salió, no he vuelto a hablar con ella. Pero, Ada, el abrazo y mi felicitación y que Dios te dé mucha salud. Mira, por otro lado, yo quiero tomar esta humilía del Papa Francisco, que se me parece mucho a Juan Pablo I, que murió a un mes de asumir su papado por una cantidad de reformas que estaba llevando a cabo en la iglesia. Como era la reforma del Banco Vaticano, la transparencia, que se supiera todo lo que depositaban, todo. Quiso traparentarlo todo y amaneció muerto. A los 33 días. En su cama. Infarto, Dicke. Bueno. Dicen, dicen eso. Va caray, llegó la mañana. O no oficial. Entonces, este Papa, es un Papa revolucionario. Sí. Ha hecho una serie de pronunciamientos que estaban prohibidos en esa cúpula. Pero este es un mensaje de vida. Este es un mensaje que debemos de escucharlo, leerlo y releerlo. Porque yo pienso que no podría nosotros ponernos a reflexionar sobre cómo ser mejor persona. Dice, puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces. Pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. Solo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo. Muchos te aprecian, te admiran y te aman. Si repensabas que ser feliz es no tener un cielo sin tormenta, un camino sin accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, estabas equivocado. Ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa, sino también de reflexionar sobre la tristeza. No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es solo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el anonimato. La vida vale la pena vivirla, a pesar de todos los desafíos, malentendidos, periodos de crisis. Ser feliz no es un destino del destino, sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. Ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas y convertirse en autor de su propia historia. Atraviesas desiertos, fuera de ti, pero logras encontrar un oasis en el fondo de vuestra alma. Ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el milagro de la vida. Ser feliz es tener miedo de tus propios sentimientos. Es saber hablar de ti. Es tener el coraje de escuchar un no. Es sentirse seguro de recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los niños. Es vivir momentos poéticos con los amigos, incluso cuando nos lastiman. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros. Libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para poder decir, me equivoqué. Es tener el valor de decir perdón. Significa tener la sensibilidad para decir, te necesito. Significa que tener la capacidad de decir, te amo. Que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para ser feliz. Que tu primavera sea amante de la alegría. Que seas amante de la sabiduría en tus inviernos. Y cuando te equivoques, empieza de nuevo, desde el principio. Solo entonces, te apasionará la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. Pero el uso de las lágrimas es para regar la tolerancia. Utiliza la pérdida para entrenar la paciencia. Usa errores para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer. Usa los obstáculos para abrir la ventana de la inteligencia. Nunca te rindas. Nunca te rindas con las personas que te aman. Nunca renuncies a la felicidad. Porque la vida es un espectáculo increíble. Nunca te rindas con las personas que nos han estadorrando el placer. Pero no te rindas con las personas que te aman.